Bueno, fue un reencuentro con muchos amigos y compañeros del peronismo que integran el gobierno y un primer paso para una convocatoria muy importante que vamos a hacer a compañeros y compañeras del peronismo nacional para que se sumen a esta propuesta de unidad nacional. ¿Es fácil esto que se sumó? Por supuesto, mucha gente en cada una de las provincias y los pueblos del país están hablando, estamos conversando y va a haber mucho peronismo detrás del presidente Mauricio Macri. ¿Qué representa el ritondo en la incorporación del senador Pichetto a Cambiemos? Voy a agregar lo que ya se dijo, pero nos agrega primero ampliar el espacio, sumar a un hombre y a un espacio de peronismo no kirchnerista que no habíamos logrado sumar antes, que con responsabilidad y gobernabilidad nos han acompañado en muchos momentos difíciles de nuestro gobierno. Y nos da mayor amplitud para un proceso electoral. Y pensando después del 10 de diciembre, lo que nos garantiza un hombre como Miguel Pichetto, sin duda cuando uno piensa gobernabilidad, consensos en el Senado, piensa en un hombre como Miguel Pichetto, ¿no? ¿Se habló de movimientos en los cargos y de ritondo? No, no hemos hablado. ¿Y en provincia cómo está, Ministro? Porque los números hasta ahora no son muy favorables para la gobernadora Vidal. Según que encuesta Miri, pero yo lo que estoy seguro es que los bonaerenses saben lo que hizo la gobernadora María Eugenia Vidal, saben lo que hicimos en el gobierno, que no se vuelve atrás ni en seguridad, lo que se ha hecho en salud, no se vuelve atrás en las cloacas y en el agua potable. Creo que hay un crecimiento. Cuando llegamos no podíamos pagar el sueldo de diciembre. Hoy la provincia es previsible, hoy la provincia tiene un endogamiento por debajo de lo que tenía antes con el PBI, hoy hay rutas que se ven nuevas, hoy hay muchísimo asfalto que antes no se veía, hoy las guardias de los hospitales son nuevas. O sea que la verdad que la transformación de la provincia y una gobernadora que camina día a día a lo largo de toda la provincia es muy importante. Senador, ¿qué piensas? ¿Lo espera la Cámara de Diputados, Rito? Yo tuve un ofrecimiento por parte del presidente, de la gobernadora y de Marco Peña y seguramente el 22 es cuando se define la lista. Hoy vinimos a compartir con Miguel Pichetto, un senador como ustedes saben y lo conocen, que para nosotros darle esta bienvenida a reencontrarnos nuevamente, hombres y mujeres que lo conocemos a él hace mucho tiempo y que transitamos parte de nuestra vida política también juntos. Senador, ¿qué piensa el senador cuando se habla del efecto Pichetto? La posibilidad y fortaleza política, los votos los tiene el presidente, yo tengo una experiencia en el ámbito del Congreso que voy a sumar para consolidar los grandes cambios de la Argentina. Senador, ¿qué piensa cuando se habla del efecto Pichetto en los mercados? Es un concepto exagerado y que habría que hablar del efecto Macri porque la decisión del presidente fue la que abrió esta posibilidad, fue una decisión de apertura y de gran valentía en hacer esta convocatoria que tiene el sentido de unir a los argentinos y de ir a las grandes transformaciones que el país necesita. Yo no acostumbro a descalificar a las personas, me parece que todas las fotos son válidas, me gusta y me interesa discutir ideas y yo entiendo que aquí hay una discusión entre mayor democracia, mayor participación democrática o algunas visiones del autoritarismo que pueden llevar a la Argentina a lugares muy complicados, déjenme terminar, déjenme terminar. Por lo tanto no hago ningún tipo de descalificación a nadie por la foto, son cosas que muchas veces se construyen en gente que no tiene, que son muy precarios, que agravian, que yo no acostumbro a hacer eso en la política. ¿Es un doble comando en la fórmula Fernández-Fernández? Yo creo que la centralidad del poder y el poder político y los votos, y esto lo he dicho en numerosos reportajes en distintos medios, está en la figura de la expresidenta de la Nación. ¿Está dispuesta a debatir con la expresidenta? Por supuesto, si me convocan a un debate, nunca he negado ningún tipo de participación en un debate. Así que si eso se da, si el escenario se posibilita, creo que puede ser interesante discutir con la expresidenta, que es una figura importante y que puede aportar también a que la Argentina analice con mucho detenimiento el voto, porque estamos en una diagonal de la historia en donde podemos volver al pasado, podemos encontrarnos con situaciones de aislamiento, una Argentina del default, muy peligrosa, o podemos definitivamente dar el paso a la construcción de un capitalismo moderno, a mejorar el consumo de la gente, mejores salarios, y que la Argentina crezca, genere empleo, digamos, menos subsidiados, menos gente sin trabajo, volver a recuperar el viejo concepto de Perón. ¿Los verdaderos hombres son los que trabajan o los que buscan trabajo? Senador, ¿cómo va a ser para convencer a algunos gobernadores que se muestran? Para nosotros es muy importante recibirlo en la Ciudad de Buenos Aires, acá en Los Platitos, en La Costanera, juntarnos con los que hace 15, 16, 10 años trabajamos con Mauricio Macri, lo venimos acompañando hace mucho tiempo, a mí con Miguel me tocó trabajar en el Senado, hemos hecho un trabajo, la verdad, formidable, es un demócrata, es una decisión, a mí me gusta mucho la decisión que tomó el Presidente, y es una decisión de mucha valentía, la construcción de una fórmula, de una amplitud, y de sumar un demócrata a un dialoguista, a un hombre de consenso como Miguel Pichetti. Senador, ¿cómo va?